El día de hoy les vengo a hablar del mejor cantante de la historia, y no, si me salen con Jackson o Alfredo Mercurio, me va a valer 3 kilogramos de pilín. Pero primero, hablemos un poquito de todo lo que sucedió para llegar a tener, la que para mi, es la mejor canción de Luis Miguel. La canción, Quiero, pertenece originalmente al álbum, Amarte es un placer, estrenado en el año 1999, pero en esta ocasión hablaré de la interpretación que Luis Miguel realizó de la canción nombrada anteriormente durante la segunda etapa de su gira del disco, Amarte es un placer. Vivo, es el tercer álbum en vivo del cantante, tras la salida de, el concierto, y, América en vivo, de los años 1992 y 1995, Vivo, fue filmado en la sala de conciertos, Coca-Cola, en Monterrey, México. La versión de DVD fue lanzada el 24 de octubre del 2000 y el CD fue lanzado el 3 de octubre del mismo año, grabado en el Auditorio Coca-Cola, en Monterrey, México, durante las funciones de la segunda parte de su gira, Amarte es un placer, los días 13 y 17 de abril del 2000. Históricamente hablando, Vivo, fue el primer disco en ser lanzado en formato NTSC, PAL, y DVD, la versión en audio fue producida por Luis Miguel, mientras que por otro lado, el formato audiovisual fue dirigido por David Mayette. Ahora si, demos comienzo al análisis de la canción. Quiero La canción trata de un chico fagboy, que está enamorado de una mujer, que él está seguro de que puede conquistar cuando él quiera. Toda la canción habla de cómo él quiere complacerla y experimentar situaciones románticas con ella, como, besos, quedarse en su corazón como un buen amante, y coger. Si bien, la letra no es la más profunda como bien si lo puede ser, la incondicional, o tan romántica como, por debajo de la mesa, debe admitirse que tiene un ritmo muy bueno, que en mi opinión, es mejor que el de la incondicional, más considerando que en el concierto canto ambas y percibí mucha más potencia en, quiero, y eso que la incondicional, carga un fuerte aire de sentimentalismo. En los momentos donde más sobresale su voz, son muchos, podemos hablar de cómo, hace un C4 seguido de un B5, de cómo constantemente cambia el tono del coro, aplicando el vibrato o notas bajas, para cambiar constantemente el ritmo de la canción en general, etc. Pero sin lugar a dudas, el momento más increíble de su interpretación, llega en el minuto 3 con 15 segundos, donde hace un C5 con voz de pecho, sostenida y con potencia que te deja, tipo Loool, que buena rola, grande el mismo rey Loool, que La música, a mi parecer destroza por completo a la de la versión del disco, al esta tener un estilo más de orquesta que de pop, lo cual agregando que fue tocada por músicos profesionales de alto calibre, con una emoción indescriptible para el 90% de la población humana, hace que sea una versión mejorada de la anterior, para mi gusto. Quiero aclarar que todos los datos de este video, fueron sacados de la cuenta de instagram luis-bajo, mi baby, en el tema del contexto, y la parte del análisis del canal del gran Pablo Vargas. Sin nada más que decir, me despido, chao mis nenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!